Esto es importante, en términos de weekly bias, tengo formación de mínimo de la semana en día Entonces, para el día de hoy, que es ya último día de la semana, si yo ya tengo el mínimo de la semana formado, entonces, con toda la razón y fundamento del mundo, dentro de un fervor legato podría hacer resistencia y estoy desde la entrada, que es aquí, hasta aquí, son 65 pips ya. ¿Tengo motivo o no tengo motivo para sacar porciones? Sí, muchísimo. 6 a 1. De sobra. Muy bien. Aquí tenemos este máximo, tenemos este mínimo. Ya, la metralleta sonó cuando la escuchas. Ya, ahí paro ya. Ay, ahí. Así me meto. Ya está. Igual y, como siempre comento, estamos dentro del máximo más alto y es el mínimo reciente. Tenemos un balance por push-up de 30 minutos. Y bueno, la entrada se da en 5 minutos. Si el min trash, lo que inicialmente queríamos anticipar como un nivel de resistencia no funciona, si revela por encima, reproceso, bug, share, log validado, compra. ¿Qué tal? ¿Qué tal y sacaste un 2? Un 2. Es un 1 a 2 y ahora si se regresa, ya no es lo mismo que sacar 50% en un 1 a 1, ¿no? Si fuera en un 1 a 1, no pasa nada, no ganas ni pierdes. Pero si se cierra ahora, si ganas 1. Así me queda. Acabaste. Yo me quedé aquí, mira. En este bullish hair block parcial, vámonos. Y ahí está el cortito. Es grande, vámonos. La apertura de la de las 8 y 15 y comienza el número de baila, una nueva historia. Tenemos entonces este máximo. El precio valida en el Bear Shower Block. Y como estoy con el límite superior de mi prevalidad de una hora, en un minuto puedo tomar este trade. Aquí. En la apertura del Bear Shower Block. Y el precio explana, ¿no? Ya con un 1 a 3. Ya está, yo el 1 a 3. ¿Y listo? 1 a 5. 1 a 5. Ángel. Sí, dime. Entré ahí, ¿qué crees? En compra. En el break, ¿qué crees? ¿En venta? ¿En venta? Ahí, sí, entré ahí en venta. ¿Sí? Ok. ¿Qué crees? ¿En venta? Ángel lo tiene atrapado. Lo tiene atrapado en compra en venta. ¿Dónde va? Cuando sea grande quiero ser como vos. Oh, pues va a matar. Gracias, gracias. Ok, perfecto. Guau. ¿Cuánto ha sido? Cuarenta minutos. Casi cuarenta minutos. Y lo que les mencionaba, ¿no? Vamos a esperar apertura de vela de las once de la mañana. Que es una vela de cuatro horas en Bitcoin. Ahí puede estar la oportunidad. Mechita para arriba. A ver si hay feedback en el nivel. No, 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 no. Vámonos Ya está Si se puede, si se puede, si se puede Espero que les haya servido Les agradezco muchísimo por el tiempo que